¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pese al buen partido que jugó ayer el Barcelona contra Real Madrid, Xavi no estaba nada contento. De hecho, al finalizar el partido, estaba muy cabreado, sobre todo, con tres jugadores. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente muy cercana al club acaba de informar que ayer, al finalizar el Clásico, hubo una bronca monumental de Xavi con tres cracks del Barcelona. Xavi dijo textualmente, a esos tres cracks, me habéis avergonzado. Jugando de esta manera, no vamos a ninguna parte. Esos tres cracks son... Sergio Busquets, Gabi y Frenkie de Jong. Xavi estaba muy enfadado de la manera que han jugado esos tres jugadores. Y va a tomar decisiones importantes que va a afectar al centro del campo del Barcelona en el próximo partido contra el Athletic de Bilbao. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.